Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una sienta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Oh, 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 oh Que empiece la garabía con un sol canabá Oh, 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 oh Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Báilamos aquí en bocadera, hasta que salga el sol Más mis cervezas arriba, hasta que salga el sol Más mis cervezas arriba, hasta que salga el sol Bailando en calabaza, soles, bailando en el culed OBC worrywa,으면 hasta que salga el sol Oh, 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 äh, eeh, 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 oh, oh, oh Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos a derrumbar, hasta que salga el sol Vaya rompiendo cadera, hasta que salga el sol A mis cervezas arriba, hasta que salga el sol A diez veces por siete días, hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, baila, fuego, fuego, sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, baila, fuego, hasta que sube Oh, 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 i, eh, eh, oh, oh Que empiece la carabilla, como hizo el carnaval Oh, oh, i, eh, eh, oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Oh, 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 i, eh, eh, oh, oh Que empiece la carabilla, como hizo el carnaval Oh, 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 i, eh, eh, oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos a derrumbar, hasta que salga el sol Vaya rompiendo cadera, hasta que salga el sol Y cervezas arriba, hasta que salga el sol Y es después siete días, hasta que salga el sol Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!